viva santo domingo de guzmán viva santo domingo de guzmán cristo ayer cristo hoy cristo siempre como si nada ha pasado reina rueda alcaldesa sandinista de managua estuvo en primera fila para participar en la bajada de minguito demostrando la imposición de la dictadura en estas festividades religiosas bienvenidos todos los hermanos sacerdotes el padre guanerges carballo muy cercano a la dictadura de juan evidencia las negociaciones que realizó con rosario murillo para que diera el permiso para que el santo baje a managua este primero de agosto pues al inicio de la eucaristía agradeció y confirmó que estas festividades del patrono de los managuas son respaldadas por el gobierno central especial saludo y de bienvenida a la señora alcaldesa licenciada reina rueda y el vicealcalde licenciado enrique arma y a sus acompañantes en sus personas quiero agradecer a las instituciones y personas de la alcaldía de managua del gobierno central que de muchas maneras respaldan estas festividades en las que se teje un admirable y devoto mosaico de fe cultura tradición alegría y piedad por su parte el cardenal brenes obviando los ataques a la iglesia el destierro de sus dos hermanos obispos y sacerdotes agradeció también de manera cordial a las autoridades sandinistas que llegaron a esta parroquia sin ninguna vergüenza así que por segundo año consecutivo la diminuta pero milagrosa imagen de santo domingo de guzmán bajará a la capital sin ningún problema en comparación con el resto de las fiestas patronales del país donde rosario murillo ordenado a su policía sandinista prohibir que los santos patronos salgan a las calles de sus municipios como tradicionalmente se hacía antes que esa dictadura acusada de crímenes de lesa humanidad iniciará sin piedad y con todo el odio del mundo su guerra campal contra la iglesia católica obispos y sacerdotes les informó acto rosales para nicaragua actual